Noticia Michoacán, pioneros en la información. Buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Primero saludarlos y comentarles que efectivamente pues hoy vimos un apoyo muy seguro de la gente. Para mí ha sido algo que sobrepasó mis expectativas y me siento contento de lo que hemos logrado como persona. El poder convencer a tanta diversidad de pensamientos. Yo sé que la gente no se equivoca. Yo mi trabajo que he hecho me ha tocado en mucho tiempo llegar a donde he llegado. NM Noticias, pioneros en la información.